video de forma y solo contando mira cuanta persona hay ok tal vez lleguen que? así empieza así empieza todo ahí tienen el primer lugar que llegan ahí creo son de los que ganan no te pasé perdón no te pasé 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 ¿Qué hago con el otro ya? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿Ah? ¿Cómo le da algo así? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh, pequeñón,údole! ¡Naná! 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 ¡Cuidado! Má? ¿Qué pasa con eso? ¡Oh, eso es fácil y puede ser! ¿Llegó el salométodo? ¡No! 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 ¡Casi llegó el salométodo! ¡Ale! ¡Ale, esto es mamá! ¿Nada puedes tocar? ¡Mamá! ¡Oh! ¡Pero! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Dame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos hermanos! ¡No te parece hermanos! ¡¿Sí?! ¡Ay, yo, pa! ¡Ja, ja! Ale, mi cabeza me suena malo Ale, mi cabeza me suena malo ¿Así? ¿Dios, yo? ¡Así, papá! ¡Damos dos! ¿Así? ¡Uno! ¡Ajú! 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 ¡Gracias! Así vamos desde el corazón. Si tú tocas unas cosas, si te sacas unas cosas, vienes y nunca vas a tocar. ¿Está bien? Te espero. Te espero. Y que yo voy a ir con mi corazón. Y que tú, y que voy a ir con mi corazón. No, me vas a pelear. Pelear, pelear. No toques nada. No toques nada. No. No. Está bien. No. No. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Lo tengo. Ah. ¿Qué pasa? ¿Cómo te hace esto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.